Protestas el miércoles en los territorios palestinos, desatadas luego de que el ejército israelí matara a un abogado y dos jóvenes en la Cisjordania ocupada. Era el quinto día de una operación militar para detener a sospechosos vinculados a los recientes ataques en la ciudad de Tel Aviv. El Ministerio de Salud palestino afirmó que un abogado de 34 años murió tras recibir un disparo en el pecho por parte del ejército israelí durante su ataque en la ciudad de Naplusa. Testigos informaron que la víctima se encontraba en una vía luego de llevar a sus sobrinos a la escuela cuando recibió el disparo. Más tarde, un palestino de 16 años fue asesinado a tiros en la aldea de Husán, un pueblo cercano a Belén en el sur de Cisjordania. El ejército israelí afirmó haber disparado después de que el joven arrojara un cóctel molotov a los soldados. Poco después, el Ministerio de Salud palestino informó que otro joven de 18 años murió tras recibir un disparo en el pecho de soldados israelíes. Durante los enfrentamientos que siguieron a la detención de una persona en el pueblo de Silwad, cerca de Ramallah, al menos seis personas resultaron heridas durante los altercados. El ejército israelí ha intensificado sus operaciones y detenciones en Cisjordania tras varios ataques en Israel en las últimas tres semanas. Los militares de Israel indicaron que llevan a cabo operaciones antiterroristas en Aplusa y otras ciudades de Cisjordania, un territorio ocupado por los israelíes desde 1967. Desde el 22 de marzo, Israel ha sufrido cuatro atentados, los dos primeros perpetrados por árabes israelíes vinculados a la organización yihadista Estado Islámico y los dos últimos por palestinos originarios de la zona de Jenin. Los atentados dejaron un total de 14 muertos. Durante el mismo periodo, las fuerzas israelíes mataron a 18 palestinos, incluidos los atacantes.